¡Hoy se bebe! Arnoldo, DJ, El Salvador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Todas mis tardes son tristes, solo tu recuerdo existe junto a mí El recuerdo de los besos que yo te di Cómo duele la distancia, me hace falta tu presencia, comprendí Que la vida es un martirio, lejos de ti Cómo tú no estás aquí, cómo no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a mí Todas mis tardes son tristes, solo tu recuerdo existe junto a mí El recuerdo de los besos que yo te di Cómo duele la distancia, me hace falta tu presencia, comprendí Que la vida es un martirio, lejos de ti Cómo tú no estás aquí, cómo no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a mí Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor, te lo repito No, por favor No llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Pasa que no vayas conmigo Voy a alejarme y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo En un pequeño motel Donde no exista el reloj Contar tu piel con mi piel Que déjeme mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel 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 Donde no exista el reloj Empieza a flarear Quédate un poco más Tú me dijiste que Nunca te echa de menos Deja escapar de ti El fuego que guardas dentro ¿Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos? Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún, no te vayas aún Arnoldo, DJ, El Salvador Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor, que algo acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido, empieza a clarear, empezamos a ser amigos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Que si ando tomando, es porque ya no me quieres Que si estoy llorando, es porque ahora me desprecias Que triste es mi vida, hoy que estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste, porque tú me abandonaste Para olvidarte de mí Yo estaré lejos de ti, de cantina en cantina Yo estaré lejos de ti, olvidándote en las copas de licor Yo estaré lejos de ti, de cantina en cantina Yo estaré lejos de ti, olvidándote en las copas de licor Que si ando tomando, es porque ya no me quieres Que si ando tomando, es porque ahora me desprecias Que triste es mi vida, hoy que estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste, porque tú me abandonaste Para olvidarte de mí Dijiste amor, que nunca más me buscarías Y ya ves que no, se ve que no pudiste hallarte el amor que soñabas Tal vez en otros brazos, tal vez en otros brazos Los míos te extrañabas Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo Más tengo el corazón, corazón de hielo Que un día se congeló, con tu desprecio Ya no puede entregarse, se le acabó el amor Mi pobre corazón, corazón de hielo Buscas sin encontrar un amor nuevo Te guardo rencor, seré sincero Tenerte o no tenerte, me da lo mismo amor Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo Más tengo el corazón, corazón de hielo Y un día se congeló, con tu desprecio Ya no puede entregarse, se le acabó el amor Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás me marche para verte nunca más Pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón, me juzgan por haber llegado a ti Y amarte, estando casado ya Dime tú, qué hacemos con este amor prohibido Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes, que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos, tanto amor Pretenderte olvidar, es morir Todo lo que das, es felicidad Pretenderme olvidar, tú jamás Tantas cosas tú, las recordarás Sabes, que lo nuestro es un amor de primavera Sabes, que lo nuestro es un amor de primavera Para darnos, tanto amor Para darnos, tanto amor Pretenderte olvidar, es morir Todo lo que das, es felicidad Pretenderme olvidar, tú jamás Tantas cosas tú, las recordarás Parnoldo, DJ